¿Quieres estrenar vehículo compacto este 2021? Pues atento a la recopilación que te ofrecemos hoy en CDRAS porque nuestros probadores se han quedado con lo mejor de lo mejor de los modelos testados en 2020 En el puesto número 1 no podía faltar la octava generación del Superventas de Volkswagen El nuevo Golf supone una clara evolución digital con respecto a su predecesor aunque estéticamente mantiene el ADN que tantos éxitos le ha dado a lo largo de la historia a la firma alemana El Golf 8 tiene un aspecto más bajo, alargado y dinámico debido a que la aerodinámica ha sido perfeccionada Incorpora de serie rediseñados faros LED y llantas de 17 pulgadas en el acabado First Edition que estáis viendo El habitáculo se ha digitalizado por completo La mayor parte de los botones desaparecen dejando paso a pantallas táctiles Nuestra unidad de pruebas cuenta con uno de los novedosos motores ETSI Por primera vez propulsores de gasolina dotados con tecnología microhíbrida En nuestro caso se trata de la motorización más potente de 110 kW que entrega 150 CV de potencia Este bloque está asociado a una transmisión automática de doble embrague y 7 relaciones Además de con el cambio DSG, este potente y eficiente motor de gasolina se combina con un sistema de 48 V y la función de recuperación de la energía de frenado Lo que contribuye a mejorar el rendimiento y a ahorrar combustible Algo que nos ha llamado la atención es su potencia de arranque, excepcionalmente buena Dinámicamente los ingenieros de Volkswagen han perfeccionado el tren de rodaje Además de mejorar el confort de rodadura, han desarrollado un nuevo sistema de regulación de la dinámica de marcha que incluye una evolución de la suspensión adaptativa En el nuevo Golf, el ajuste en modo individual puede ampliarse ahora más allá del espectro anterior de los modos fijos confort, eco y sport Mediante un regulador deslizante digital, el conductor puede ajustar y guardar su modo de conducción personal Este 2020 por fin aterrizaba en nuestro país uno de los modelos más carismáticos con mayor historia y de más éxito en todo el mundo del automóvil y en consecuencia la octava generación de Toyota Camry irrumpía también en la pista de pruebas de Cederas Un modelo que cuenta con una carrocería elegante y distinguida que lo ha convertido durante décadas en la berlina compacta más vendida del mundo Desde su acabado de accesos ofrece importantes elementos de serie Además incorpora uno de los puntos fuertes de Toyota sus sistemas de seguridad y ayuda a la conducción Su motorización híbrida es eficiente y potente gracias a sus 218 caballos El Camry presenta unas buenas cifras en cuanto a consumos y emisiones ya que homologa 5,3 litros a los 100 y 119 gramos de CO2 por kilómetro El propulsor es el mismo que monta el RAV4 Hybrid, el Dynamic Force 2.5 Su comportamiento refinado y confortable hace que este modelo sea experto en trayectos largos que discurren por carretera y autovía Su gran distancia entre ejes contribuye a que su respuesta en este tipo de vías sea excelente con gran aplomo y máximo confort El motor híbrido va asociado a una transmisión secuencial que permite cambiar de marcha mediante la palanca montada entre los asientos delanteros de igual forma que una caja de cambios automática de 6 velocidades convencional Si te necesitas meditación Go fuel and roll And no unlock your ball Just run Away From fiction No abandonamos Toyota porque nuestros expertos también sometían a examen a la carrocería compacta de cinco puertas más vendida de la historia. No es otra que la del Toyota Corolla, una denominación que la firma nipona recuperaba tras varios años denominándose Auris. Su longitud en la carrocería cinco puertas aumenta a 40 milímetros, todos ellos absorbidos por una mayor distancia entre ejes, lo que optimiza la posición de conducción, incrementa la seguridad y mejora el diseño. La altura total se ha reducido unos 25 milímetros, mientras que la altura del capó es nada menos que 4,7 centímetros inferior. Gracias a este pequeño cambio de medidas, el Corolla 2020 hace gala de una presencia más amplia, baja y deportiva. El interior es muy espacioso y moderno. Al haber sido diseñado en Europa, existe un especial cuidado por los detalles y ofrece una calidad percibida del máximo nivel. Su maletero ofrece casi 600 litros de capacidad sin abatir asientos e incorpora numerosos accesorios funcionales. Nuestra unidad de pruebas monta el sistema híbrido eléctrico más potente de toda la gama, un conjunto compuesto por un motor gasolina de 2 litros y otro eléctrico que de forma conjunta ofrecen 180 caballos de potencia. Su sistema híbrido autorrecargable ha sido mejorado, además de una mayor potencia es ahora más silencioso e intuitivo. Esta motorización destaca por todas sus capacidades prestacionales, pero también hay que tener en cuenta que estamos ante un modelo que saca el máximo partido al confort de marcha, ya que ofrece una gran estabilidad y un gran placer de conducción. Encantados nos subíamos también a la cuarta generación del Skoda Octavia, una berlina compacta que la firma checa actualiza aumentando sus proporciones. Todas las versiones de carrocería crecen. La combi que tenéis en imagen es 22 milímetros más larga. Su anchura se incrementa en 15 milímetros y cuenta con una capacidad de maletero aún mayor. El nuevo Skoda Octavia 2020 es un modelo completamente digitalizado. El cuadro de instrumentos ofrece una pantalla que supera las 10 pulgadas de tamaño. Otra de las grandes novedades es su volante de dos brazos. Para nuestro test dinámico, escogíamos la nueva motorización diesel TDI 2.0 con la potencia intermedia de 150 caballos. Sin duda, uno de los favoritos de los clientes de la firma checa. Un prepulsor que ha sido creado para reducir el consumo de combustible. Hasta 0,4 litros de 10 es el menos por cada 100 kilómetros si lo comparamos con sus predecesores. El nuevo Octavia también monta la última generación de la caja de cambios de doble embrague de siete relaciones que ofrece unos cambios de marcha muy suaves. El gran punto fuerte del Skoda Octavia son los recorridos largos, especialmente los que transcurren por autovías o autopistas. Es un vehículo muy cómodo para todos los ocupantes. Su nivel de ruido es discreto y siempre ofrece las prestaciones suficientes para adelantar sin perder fuerza. Vamos ahora con Opel que presumía en 2020 de sexta generación en su compacto por excelencia, el Astra. Un modelo que cuenta con un ligero retoque de diseño pero con notables modificaciones en su aerodinámica. El Opel Astra al que se subía en nuestros probadores es la versión gasolina de 130 caballos. Un motor tricilíndrico muy eficiente con un consumo medio en ciclo combinado cercano a los 6 litros y que nos permite recorrer más de 950 kilómetros sin repostar. La respuesta de este propulsor es alegre pero, además de garantizar prestaciones, ofrece el máximo confort y bajos niveles de ruido. Se combina con una caja de cambios manual de 6 velocidades. Este motor 1.2 turbo emite alrededor de un 21% menos de CO2 que su predecesor. Típico de Opel es la excelente respuesta instantánea de los motores de gasolina al acelerar. Al pisar el pedal a fondo, en tan solo 1,5 segundos, el 90% del par máximo está disponible a 1.500 revoluciones por minuto. Sin duda alguna, para el equipo de CD-RAS, esta es la versión más interesante del mercado gracias a su gran equilibrio entre prestaciones y consumo. Nos fijamos ahora en una firma premium como Audi, para recordar cómo disfrutaba nuestro equipo de pruebas con el nuevo S4 Avant. Un vehículo que combina las sensaciones de un deportivo superior con la elegancia y la versatilidad de un Avant. Tanto en el exterior como en el interior, los elementos específicos S hacen referencia a su ADN Sport. Nuestra unidad de pruebas es la portentosa versión TDI de 347 caballos y 6 cilindros. En esta versión, Audi apuesta por asociar un motor diésel a la electrificación. Su propulsor V6 de 3 litros trabaja junto a un sistema microhíbrido de 48 voltios y a un compresor eléctrico. De esta manera, el Audi S4 Avant se convierte en un gran rutero en el que puede viajar toda la familia, ofreciendo un bajo consumo y una elevada autonomía. Su gran agilidad hace que sea un vehículo ideal para aquellos conductores que les gusta disfrutar de la deportividad. Es un modelo que puede exprimir al máximo la diversión en carreteras de montaña u ofrecer un gran confort en viajes por largas rectas de autopista o incluso en desplazamientos cotidianos. Este modelo, junto al S5 TDI, son los que más rápido aceleran de toda la gama S. Por primera vez, Audi ha unido el sistema eléctrico principal de 48 voltios con el compresor eléctrico y el motor V6 TDI. Su sistema de tracción es permanente y se puede montar el diferencial trasero activo para variar la fuerza que recibe cada una de las ruedas traseras. El control electrónico de estabilidad puede ser desactivado parcial o totalmente. La caja de cambios también es distinta a la de cualquier otro A4, ya que es de convertidor de par en lugar de doble embrague. La caja de cambios también es una de las ruedas traseras. El control electrónico de tenemos el broche de oro a este resumen de los vehículos y berlinas compactos del momento con un español que se reinventa, la cuarta generación del SEAT León. Un modelo que supone una auténtica revolución para la firma española, sobre todo en cuanto a nuevas tecnologías. El modelo estrella de SEAT aumenta su largo en más de 8,5 centímetros y reduce en 1,6 su chura y en 0,6 su altura. La distancia entre ejes gana 5 centímetros respecto a la tercera generación. Los faros LED están situados en una posición más retrasada y el capó es ligeramente más largo que el de su predecesor. Los pilares A también retroceden un poco su posición original. En la saga del nuevo León destacan las nuevas ópticas de LED que recorren el ancho de la carrocería así como el nuevo diseño del portón que aporta un mayor dinamismo al modelo. El spoiler de nueva creación contribuye a generar mayor sensación de deportividad. Para nuestra prueba de rodaje, el equipo de CD-RAS ha escogido la motorización TDI 2.0 de 150 caballos. En nuestro caso está asociado a un novedoso cambio automático de doble embrague que dispone de la tecnología de cambio por cable. El sistema está diseñado para que el selector de marchas ya no esté conectado a la caja de cambios de forma mecánica sino a través de la gestión electrónica. Permite seleccionar las marchas sin necesidad de cambio físico, una característica muy útil para los nuevos sistemas de asistencia de aparcamiento. Este motor de 150 caballos es el más exitoso dentro de las opciones diésel que en la pasada generación representaron un 30% del mix de ventas. Es el propulsor idóneo para aquellos que devoran kilómetros. Su respuesta es directa y contundente, incluso con carga, y ofrece una gran eficiencia que no sobrepasa los 6 litros de consumo a los 100. Esta nueva generación del SEAT León incluye cuatro modos de conducción, eco, normal, sport e individual, que permiten a los conductores adaptar el coche a sus necesidades. A mayores, nuestro acabado FR incorpora de serie suspensión deportiva y sistema de control de chasis adaptativo que permite un ajuste de la dureza mucho más fino, con hasta 14 niveles distintos y también de la dirección progresiva.